Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, aquí no nos andamos con que ne así mero, con que así hazlo, aquí somos bien hechos, como debe de ser, una deuda con la sociedad más tarde, de hecho, esto debería ser una plantilla, pero bueno, ya, así mero, que realmente el firme debería ser este, con tierrita también, pero así mero, así mero, así mero, así mero. ¿Qué hay bandita? ¿Qué hay rasita? ¿Cómo andamios? ¿Qué onda banda? Estamos de regreso, donde lo dejamos, para continuar con esta, ay wey, misión que tenemos, a mimir. Good morning, y pues, hay que continuar con esto, ya teníamos todo esto, mira que hay piedrita, nos va a servir, es una herramienta que usaremos más adelante, y, quedamos, que esta vez, si vamos a, hacer la cimentación, mi amiguito esto, para que, pues, quede al puro centavo, ¿verdad? Si no, luego, se nos va a hundir la cara, ay wey, vamos a tener que rellenar bien, para que la excavación quede, al puro centavo, banda. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, aquí no nos andamos con, con que, ne así mero, con que, así hazlo. Puede que, el arquitecto que te hizo tu casa, pues, le valió queso, y dijo, así mero, no me importa, pero, aquí no somos así. Aquí somos bien hechos, como debe de ser. Ahora, también, ¿qué profundidad va a tener? Porque, mira, este es de uno por uno. Bueno, esto realmente no es cimentación, podría ser cimentación, diría yo, para, para unir esta parte, y expandirnos, y eso va a ser también cimentación. Va a tener una casita más grande, más que nada. ¡Cum, cum, cum! ¡No! Se acaba rápido, no se nota, pero la tierra se agota. Ok, entonces, ¿estamos a nivel? Perfecto. Ok, estamos nivelados, todo niveladito. Niveladito, como debe de ser. Aquí, quisiera ponerle otra capa. Digo, porque nada más tiene esta. Ok, ok, excelente. Ok, excelente. Ya tenemos piedra, pero la idea aquí, sería, pues, hacer mezcla, ¿verdad? Tenemos agua, y necesitamos... ¿Qué se necesita? Graba. ¿Qué es esto? Esto es diorita. ¿Diorita o de hace rato? No me interesa. Necesitamos... Pues es que no sé realmente si puedo hacer el arte de la mezcla. O si ya tenemos el concreto preparado. Se me hace que sí. Va a venir la... ¿Cómo se llama esta madre? Esta madre que da vueltas. ¿Cómo se llama esta madre? Va a venir esa madre y va a vaciar. Imaginen. Imaginen. Que va a vaciar toda la cimentación. Pum, paca, plum. De hecho, esto debería ser una plantilla. Pero bueno, ya. Así mero. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Aquí no nos andamos con... Con que ne así mero. Con que así hazlo. Aquí somos bien hechos. Como debe de ser. Entonces... Bueno, tenemos la opción... Entonces, pues la idea sería vaciar tempranito. Bien tempranito mañana. A primera hora de la mañana. Pues para dejarlo todo el día ahí que... Fragüe, ¿verdad? Como quien dice. Se está haciendo de noche. Ya no veo. Es hora de dormir. A mimir. Con el pico en la mano. Como debe de ser. Al día siguiente. Buenos días, equipo. Buenos días, cuadrilla. Estamos listos para vaciar. Que ya viene la... Puta, ¿cómo se llama? Ni idea. Esa madre. Ya viene. Ya viene, muchachos. Prepárense. Ustedes se imaginan que... También tenemos aquí un poquito de mezcla. A ver cómo lo podemos hacer. Aquí echamos agua. Y luego aquí le... Le revuelves. Con la palita. Bien revuelto. Bien revuelto. Haciendo la mezcla. Aquí bien revuelto. Bien revueltito. Revolviendo como debe. Joder. Y luego... ¡Boom! Excelente. Ya tenemos concreto. Qué buen maestro. Qué buen maestro. Entonces... Tapamos aquí. Aquí. Y... ¡Boom! Tenemos concreto. Ya endurecido. Y todo. Para nuestra cimenta. Siao. Ok. ¡Pem! 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 ¡Excelente! ¡Mira esto! ¡Uh! ¡Uh! Mira nada más. A esto le llamo un buen trabajo. Anda. Trabajo limpio. Como debe de ser. Mira. Mira qué limpieza. El pilote. Esto es para que aguante. Entonces... Pues estamos listos. Diría yo. Ahora. ¿Dónde estás maldito? Quiero ver. Listo. Ya tenemos la cimentación maldad. Se perdieron el vaciado. No sé a dónde se fueron. Pero vino la... ¡Puta! ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esta? No, no recuerdo. Vino esa. Y vació. Y ustedes no estaban. ¿Qué onda? ¿Para qué se van? Entonces ahora lo que quiero hacer. Es un experimento. Para... Dejar un acabado. De concreto aparente. Como si fueran los... Blocks. Pero bonito. Porque realmente este está muy feo. O sea, si lo dejas aquí así... ¡Ay, qué feo! Ok. Entonces quiero ver si puedo quemar esto. A ver cómo... ¡Eeeh! A ver qué se hace. Vamos a ver... Si se ve bonito. Fíjate que sí. Esto es lo que estoy buscando. ¡Sí! Excelente. Mira qué belleza. Qué belleza de material. Entonces necesitamos muchos de esos. ¿Para qué? Vamos a desplantar nuestro murito de aquí. Para irnos para arriba. Por lo tanto necesitamos... Piedriqui. Piedriqui. Entonces vamos a llamar a la piedriqui. Vamos a echarnos toda esta piedra. Necesitamos mucho. Todo el block. Digamos que ahí viene el camión con el block. Pedimos... 5.000 blocks... Para esta obra. ¿Quién está financiando? No lo sé. Pero... Todo se puede en esta vida, banda. No dejen de soñar. Se nos está acabando el día. Madre mía. Qué rápido se pasa el día. ¿Cómo se hace el horno? Si necesitamos más hornos. Trabajando. Ok. Se está haciendo de noche. A ver... Esperemos que... Para mañana ya estén terminados. Los voy a dejar toda la noche haciéndose... 62... 61... Y 11. Esperemos que... Mira qué bonito. Mira qué bonito. Esperemos que con esto... Sea suficiente. Mira. Sol. Luna. Sol. Luna. Qué perfección. Bueno, esperemos que... Para mañana ya estén listos, muchachos. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¿Qué? 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 Pues a ver a qué horas. Ok. Bueno, pero podemos empezar. Cállate. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Muros. Primero, muros de carga. Este murito va a tener 1, 2, 3... Aquí no quiero áreas tan cerradas. Por lo tanto... 1, 2, 3... ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Ok. Murito. Se nos va a acabar de volar a esto. No, ya se me acabó. Ahí la llevamos. Échame más. Échame más. Excelente. Ok, 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 ok. Estamos bien. Necesito más, jefe. Madre mía, cómo escasea el material. Jefe. Necesitamos hacer otro pedido. Nos va a hacer falta material. Nos va a hacer falta material. Diría el May. Ya casi, ya casi, ya casi. Ok. ¡Ah! Ahí no. Con esto se hace 1, 2, 3, 4, 5... No. Give me more, give me more... A ver, ok. Ya tenemos la estructura básica de la casa. Necesitaremos un firme. Un buen firme. Que realmente el firme debería ser este. Con tierrita también. Pero... Así mero. Así mero, así mero. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Aquí no nos andamos con... Con que ne así mero. Con que así hazlo. Aquí somos bien hechos. Como debe de ser. Entonces, a ver, déjame reviso el diseño. Ok. Ok. No le pusimos puerta. Ese es el detalle. La puerta podría estar acá. Y acá. Cierto. Ok. Puerta. Entonces, digamos que la puerta va a estar aquí. ¿Dónde es la mitad? Una buena puertona. Tengo hambre. Aquí nos hicimos nuestros taquitos. Entonces, en primera instancia... Lo tenemos. Ah, espera. Esto va a subir hasta arriba. Joder, esto me va a estorbar. Para pasar por aquí. What the fuck? Madre mía, falla de diseño, banda. Pues entonces, lo que va a pasar... No, hombre. Ahorita hacemos ajuste. Mira. Pum, 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 pum. Y entonces dejaremos muro. Ahí, mero. Entonces, esta es una megacolumna que va a ir hasta el infinito y más allá. Va a subir hasta el cielo de los perritos. Entonces, vamos a ir hasta el fin. Así. Hace cuenta así. Eso va a subir porque es nuestra gran columna vertebral. Y esta madera. A ver, esta madera es la básica. Bueno, realmente la puerta va a empezar aquí. Así. Vamos a poner nuestro acabado de piso. No sé si esta madera. ¿Qué opináis? Bueno, también de aquí encontrar otra madera. A ver, vamos a ver esta. Ok, vamos a hacer el intento. A ver qué tal se ve esta y a ver qué tal se ve la otra. Para, pues, hacer el pedido. ¿Verdad? Vamos a ver esto cómo se hacía. A ver, Arky, venga a verlos. Uy. Uy, 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 uy. ¿Cuál está mejor? ¿Cuál está mejor? Fíjate que yo me ando yendo por la de la izquierda. Fíjate. Se me hace que sí. Pero, ayúdenme, banda. Ayúdenme a elegir. Ayúdenme a elegir el acabado de piso. Derecha o izquierda. Se los dejo de tarea. Izquierda o derecha. Para farmearlo y... ¡Hacer el pedido! Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.